Y vuelve, para seguir en su corazón, los magos de la cumbia. Y vuelve, para seguir en su corazón, los magos de la cumbia. Y no quiero que regreses a su lado, si te hizo tanto daño. Y no quiero que regreses a su corazón, los magos de la cumbia. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. No quiero que regreses a su lado, si te hizo tanto daño. No quiero que regreses a su corazón, los magos de la cumbia. Oh, 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 oh. No quiero que regreses a su lado, si te hizo tanto daño. No quiero que regreses a su corazón, los magos de la cumbia. No quiero que regreses a su corazón, los magos de la cumbia. Oh, 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 oh. Vamos todos juntos, vamos a bailar. Cantemos con los magos, vamos a bailar. Sigamos con el ritmo en el vacino. Los magos de la cumbia. Los magos de la cumbia hacen el reventón. No llaman. No llaman verse talent Lipo. Atания es tu lugar como si. No llaman se montan nuevecio. No llaman se grupos de la cumbia. ¡Taa. Tus megaえ advertising. Soy mieligin сделал. Tan solo on pensamos, están estamos en una bici. Cont하면서 la cumbia y los magos de la cumbia. Me lanzan demasiado态. Ahí, ahí, ahí. 1, 2, 3, ¡lo vamos otra vez! Dame cervecita blanca, yo quiero beber Para olvidar mis penas que me hacen sufrir Dame cervecita blanca, yo quiero beber Para olvidar mis penas que me hacen sufrir ¡Panitos sonridos! ¡Jumbia! ¡1, 2, 3, ¡lo vamos otra vez! ¡Panitos sonridos! Dame cervecita blanca, yo quiero beber Para olvidar mis penas que me hacen sufrir Dame cervecita blanca, yo quiero beber Para olvidar mis penas que me hacen sufrir ¡Quiero más cervecita porque estoy desesperado! ¡Quiero más cervecita para emborracharme! ¡Quiero más cervecita porque estoy desesperado! ¡Quiero más cervecita para emborracharme! Dame cervecita blanca, yo quiero beber Dame cervecita blanca, yo quiero beber Para olvidar mis penas que me hacen sufrir Dame cervecita blanca, yo quiero beber Para olvidar mis penas que me hacen sufrir Quiero más cervecita porque estoy desesperado Quiero más cervecita para emborracharme Quiero más cervecita porque estoy desesperado Quiero más cervecita para emborracharme ¡Calma, calma, calma! ¡Arriba, Vicente! ¡Un, dos, tres! ¡Los vamos a caer! ¡El amor! ¡Un, dos, tres! ¡Los vamos a caer! Aléjate de mí, hazlo cuanto antes que te mienta Tu cielo se hizo gris y yo camino bajo la tormenta Aléjate de mí, escapa de ti, ya no debo verte Entiendo que aunque digas que te vaya no quiero perderte La luz ya no cansa Cuando quieras caminar sobre el dolor, descansa Un ángel de tu vida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Ya aléjate de mí, aléjate de mí, amor Yo sé que aún estás atento No sé que en realidad parezco y perdón No soy quien crees, ya no voy del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tu poder al riesgo Penas que si realmente puedo enganar Y hacer sufrir A quien más quiero A quien más quiero Aléjate de mí, hazlo pronto antes que te dedicar Tus cielos se hizo gris y yo camino bajo la tormenta Aléjate de mí, escapa de ti, ya no debo verte Entiendo que aunque digas que me vayas no quiero perderte La luz ya no cansa No quieras caminar sobre el dolor, descansa Un ángel de tu vida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Ya aléjate de mí, amor Yo sé que aún estás atento No sé que en realidad parezco y perdón No soy quien crees, yo no voy del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tu poder al riesgo Penas que si realmente puedo enganar Y hacer sufrir A quien más quiero A quien más quiero A quien más quiero Aléjate de mí, amor Yo sé que aún estás atento No sé que en realidad parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tu poder al riesgo Verás que si realmente puedo enganar Y hacer sufrir A quien más quiero A quien más quiero Y aléjate de mi amor Me dijiste hoy te vas Qué aburrida es tu vida Me dijiste te he cambiado No te aguanto más un día Yo te dije no, no, no Hace rato que no aguanto Que me trates como esclavo Es por eso que hoy arranco Y resulta que me voy Que me voy Que me voy Que me voy Ya muy lejos de tu vida Porque hoy día yo aprendí Ya aprendí Ya aprendí Ya aprendí Que el amor contigo estira Y resulta que me voy Que me voy Que me voy Ya muy lejos de tu vida Hoy día ya aprendí Ya aprendí Ya aprendí Que el amor contigo estira Palmas arriba las palmas Palmas arriba las palmas Palmas arriba las palmas Palmas arriba las palmas Con los dragos De la cumbia Y todo baila La gente linda Del valle de la concagua Y que dice Producciones Aranciña Esa Me dijiste Me dijiste Hoy te vas Que aburrida es tu vida Me dijiste Te he cambiado No te aguanto más un día Yo te dije No, no, no Hace rato que no aguanto Que me trates como esclavo Es por eso que hoy arranco Y resulta que me voy Que me voy Que me voy Ya muy lejos de tu vida Hoy día ya aprendí Ya aprendí Ya aprendí Ya aprendí Que el amor contigo estira Y resulta que me voy Que me voy Que me voy Ya muy lejos de tu vida Hoy día ya aprendí Ya aprendí, ya aprendí Que el amor contigo inspira Y resulta que me voy, que me voy, que me voy Ya no es lejos de tu vida Porque ya ya aprendí, ya aprendí Ya aprendí Que el amor contigo inspira Y resulta que me voy, que me voy, que me voy Ya no es lejos de tu vida Porque ya ya aprendí, ya aprendí, ya aprendí Que el amor contigo inspira Baila, baila, baila Todo Chile Con los nuevos de la junta Tentado de la junta 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 de la señoralanda